A continuación, José Ignacio Pastor, del Consejo de la Ciudadanía en la Corporación Valenciana de Medios. Buenos días. Buenos días. No sé si vais a instalarlo aquí, porque teníamos... Bueno, buenos días a todas y a todos, y aprovecho mientras se pone en marcha. Decir que, bueno, súper ilusionado por estar implicado en esta jornada. Agradecer al Consejo Asesor, a las personas que han estado ahí trabajando, Alejandro en concreto, que además llevamos años trabajando, como asociaciones también. Y deciros que, bueno, esto creo que es realmente un punto de inflexión necesario para donde nos encontramos respecto a la participación en general, y yo me voy a referir específicamente hoy al derecho de acceso. Deciros que... Esto creo que sí que va, ¿no? Bueno, en principio soy miembro del Consejo de la Ciudadanía de la Corporación Valenciana. Soy presidente de honor y fundador de ASICOM, Asociación Ciudadanía y Comunicación. Asociación que, de alguna forma, es AUC en la Comunidad Valenciana. Y, por otra parte, bueno, el Consejo Asesor del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Fundación Alternativas, entre otras cosas de estas, porque somos personas poliédricas, ¿no? Bien, el derecho de acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación en general, aunque hoy hablamos de medios públicos fundamentalmente, pero decir también que nuestra Constitución, cuando se hizo, prácticamente lo que me es importante existía un medio, es decir, estamos hablando de hace 44 años. Por tanto, yo creo que habría que ir más allá. Pero, bueno, empecemos por los medios públicos porque es lo que nos dicen. Voy a pasar el artículo 23, que antes mismo Ángela ha hecho referencia, el artículo 9.2 de la Constitución. Y, de alguna forma, quiero traer a citar a una cita de Bustamante, de Enrique Bustamante, que forma parte de ese modelo que cambió en el 2006, la televisión, el servicio público. Y dice, el servicio público no solo tiene que estar hoy en el servicio a los ciudadanos, sino ser la plataforma básica de expresión y comunicación directa de la sociedad civil. Por tanto, creo que en este sentido es importante. Llevamos 44 años, vamos a cumplir de la Constitución y seguimos sin garantizar este derecho que dice la Constitución. Los grupos políticos, de alguna manera, porque hay la Junta Electoral, hay campañas, es decir, tienen un control y tienen un poder para garantizar, de aquella manera, cada uno de los que están en la oposición siempre dicen que salen menos, etc. Pero los grupos sociales son los grandes olvidados. Creo que en una semana vamos a celebrar todos el Día de la Constitución y podría ser una oportunidad para, yo os hago un llamamiento para que todas las personas aquí podamos contribuir o bien con artículos de prensa o bien con declaraciones, es decir, hay que empujar este tema del derecho de acceso. El derecho a una información plural y diversa también requiere de una agenda mediática, política y cultural que cuente con las opiniones, iniciativas y proyectos de esas mediadas de entidades ciudadanas que trabajan por el bien común. Es decir, ¿cómo vamos a conformar una opinión deliberada, una opinión deliberante, contrastada, plural? En fin, todo lo que dice nuestra Constitución y dicen todos los documentos de regulación, sí no se da voz a aquellas personas que día a día trabajan por el bien común, desde ópticas múltiples y diferentes. Os hago referencia, ahí os he puesto un enlace, que es un artículo publicado en el Informe del Estado de la Cultura en España, en la parte audiovisual, que este año la Fundación Alternativa se ha dedicado al audiovisual, y tenéis un documento más extenso sobre el derecho de acceso a una asignatura pendiente en España. Tenéis ahí más referencias, tenéis, como tiene que ser muy breve, pues, pero ahí tenéis la posibilidad. Lo primero también se constata una debilidad del tejido asociativo español, y puede que es el huevo o la gallina. Pues tal vez los medios de comunicación públicos tienen parte de esa responsabilidad, está claro que no es toda, pero existe la necesidad de crear sinergias. Por ejemplo, hace un año el CIS, en un informe de tendencias, planteaba a población mayor de 18 años la pertenencia a algún tipo de asociación. Es impresionante porque no llega al 17% las personas mayores de 18 años que pertenecen a algún tipo de asociación. Y ahí estamos hablando de tipo de asociaciones, culturales, recreativas, deportivas, festivas, etc. Es decir, tenemos una sociedad que no se habla de esto, pero es curioso que menos del 17% de los mayores de 18 años pertenecen a alguna asociación. Por tanto, es un elemento necesario. Este es el informe Fuesa, está publicado en el 2019, pero el estudio del 2018, que también pregunta a la ciudadanía si ha pertenecido a alguno de estos grupos. Las cifras grandes son las que no han pertenecido nunca. A un partido político, el 89%, a un sindicato o una asociación de empresarios, un colegio profesional, el 71,8%, a una parroquia o tipo de organización de tipo religioso, el 79%, a un grupo deportivo, cultural o de ocio, el 51%, ahí hay más participación, y a otro tipo de asociación voluntaria, el 68%. Es decir, tenemos un problema de participación, lo que sería asociativa, en la sociedad española. Por otra parte, eso contrasta con un análisis de la última, no sé si ha salido ya el último estudio o la última memoria de radiotelevisión de la corporación, pero he analizado desde el 2010 al 2020 cuáles son los derechos de acceso formalmente pedidos, que sabéis que son semestralmente, en total 133, y se han aceptado 74. Estamos hablando de un montón de años, 74, que además esto es casi ridículo. No se sabe cuántas asociaciones hay, porque además las asociaciones, sabéis que muchas el registro tampoco está muy pensado, porque eso es parte de este resultado. Pero haciendo una trampilla al Ministerio de Interior y pidiéndole el tema de denominación, me salieron 550.000 entidades asociativas registradas. Claro, 74 accesos en 11 años, bueno, pues realmente veis cómo está. Por otra parte, la evaluación y rendición de cuentas sobre el ejercicio del derecho de acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación es prácticamente inexistente. Esto no se evalúa. Es decir, esto que he hecho yo es un juego, pero no se evalúa. Ha desaparecido de la agenda política y social. Por otra parte, como decía Alejandro también, la ley que se aprobó en julio, la nueva ley general de la comunicación audiovisual, se ha olvidado totalmente. Es que ni se nombra. Me he tomado el ejercicio de buscar por palabras derecho de acceso, y lo único que hace, parece muchas veces el derecho de acceso, pero otro tipo de derecho de acceso que no tiene nada que ver con esto. Y por otra parte, como la Constitución es el marco jurídico, todas las regulaciones contemplan y lo nombran, pero no lo practican. Es decir, estamos en una situación totalmente esquizofrénica, totalmente hipócrita, porque todos los documentos dicen que sí, que sí, el derecho de acceso, pero no se practica. En las regulaciones de los medios públicos, la ley de creación, el acuerdo marco, el contrato programa, incluso en los códigos de autorregulación aparece, pero en la práctica no se ha desarrollado. En general hay tres tipos o tres modalidades de acceso de lo que se recoge de todos los documentos. Por un lado, un acceso global, que sería el más interesante, pero claro, si no se puede medir ni ni hay sensibilidad, eso es un problema. ¿Qué quiere decir el Moneda Global? La participación de los grupos sociales y políticos significativos como fuentes y portadores de información y opinión en el conjunto de la programación, en informativos, pero también en los programas de entretenimiento. Es decir, cuando se habla, se crea esa opinión publicada, es necesario esa estructura global y por tanto ese derecho de acceso debería estar. De manera directa, lo que se llama a veces derecho de antena. Voy a acabar porque un minuto lo vais a tener. Y mediante convenios de colaboración que aparecen en algunos de los acuerdos, por ejemplo, la Corporación Valenciana y Canarias tienen un sistema de convenios y demás. Deciros que hemos planteado un conjunto de 55 propuestas, pero se me han ocurrido muchas más escuchando a Ángel. Es decir, la innovación, esto va muy rápido, esto cambia la comunicación y por tanto hemos de estar con ese sistema que hemos visto, espacios de investigación, innovación, creación, etc. Hay medidas para poderes públicos, medidas para los medios de comunicación y medidas para los grupos sociales y los profesionales. Tengo que anunciar que me acaba de llegar un correo de que el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación ya nos ha comunicado, ha aceptado, porque venimos trabajando este tema, la creación de una comisión mixta de impulso del derecho de acceso en la Corporación Valenciana entre el Consejo de la Ciudadanía y el Consejo Rector. Lo cual es una propuesta interesante, teniendo en cuenta además que se abre una oportunidad para la esperanza. España necesita ese impulso real. El derecho de acceso puede ser una oportunidad para los medios públicos increíble de identificación, fidelización, papel, reconocimiento, que pensamos que no se puede perder esa ocasión. Y como habéis comentado, es decir, el acuerdo marco, es curioso que esté desde el 2018, que no esté. Tengo que decir que en la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación desde el 2020 no tiene el contrato programa vigente, es decir, está por renovar, lo cual es la locura. Es decir, aquí decimos cosas que establecemos un sistema y luego lo incumplimos. Entonces, no, esto no puede ser. Deciros que en estos momentos estamos haciendo un trabajo desarrollado diferente. Muchas de estas ideas se recogieron de un encuentro que hicimos en mayo con Tele de Todos y ASICOM, con distintos profesionales del Estado. Hay una ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo en la comunidad valenciana, que hemos pedido la intervención en la comparecencia para el debate y que aparezca el derecho de acceso, que de momento no está en el proyecto, a pesar de alegaciones, y cómo puede hacerse una ley de participación y fomento del asociacionismo, como habéis visto en la situación, si no hay derecho de acceso. Y, en definitiva, bueno, pues agradecer la situación y plantear que esta jornada, para la cual nos felicitamos y felicitamos, además, la cobertura que hay, porque va a estar disponible de todo el mundo, que no sea una jornada cero, porque muchas veces hacemos jornada cero, que haya la uno, la dos, la tres, y más que jornada, que hagamos realidades como decíamos antes. Ahí hay una serie de medidas y yo únicamente planteo que el modelo, por ejemplo, del plan de gobierno abierto que tiene España, en la cual partiene todo el mundo, es un buen modelo. Es decir, hay una serie de propuestas, hay unos destinatarios, hay un calendario, hay un... porque si no, lo que está pasando con la regulación y autorregulación y corregulación, es decir, que grandes planteamientos, pero luego no se evalúan y se hace un seguimiento. Nada más y muchas gracias. Gracias.